Ana Kiara, la hija de Andrea del Boca, salió un fallo favorable para ella, había pedido cambiarse. No solo el apellido, sino también el nombre y la justicia falló a su favor. Esto lo consiguió la doctora Paula Ojeda, que es socia del estudio de Mariano Lizardo. ¿Cómo se va a llamar ahora? Ana del Boca. Ana del Boca. Sí, del Boca. Se sacó el Kiara. Exactamente. El Kiara y el Diasotti. Se sacó el apellido paterno y la partida que era Ana Kiara Biasotti del Boca, a partir de ahora pasa a ser Ana del Boca. Porque Kiara era el nombre que eligió él. Kiara fue el nombre que eligió Biasotti. Entonces se saca el Kiara, que es el nombre que eligió el padre y el apellido. Ahí estamos mostrando el documento donde... Es terrible esto también, porque leí que él le pide mucho dinero porque perdió el otro juicio, ¿no? En realidad no es que se lo pide Marce, sino que cuando el fallo sale favorable para una de las partes, las costas, claro, los abogados de la otra parte... No tiene que pagar ella. Exactamente. Y creo que hablaban, sí, de 10 millones de pesos, me parece. Que, bueno... No los tiene. En realidad, claro, no sé si... Y la madre es millonaria. ¿Sí? Bueno, no sé. El Boca, chico millonario, pero igual tiene millones de pesos igual... Bueno, pero eso, igual eso no es que es algo que le esté pidiendo él, es algo que siempre ha sido. Sí, siempre. Cuando perdés su juicio, no hay que pagar la costa. Pero no hay problemas económicos ante el Boca, chico. ¿Se acuerdan la novela y el escándalo? Sí. ¿Cuántos millones se perdieron ahí en el camino? Bueno, se la bajó toda su vida. Y además es una mega estrella ante el Boca. No, y además piensen que en ese momento las novelas de acá se vendían al exterior y... No, el contramillón se vendían ante el Boca, chico. Sí, pero bueno, este fallo, una de Gale y una de Arena, porque venía con el anterior, en este caso fallaron a favor de ella para hacer el cambio, no solo de apellido, sino también del nombre. Yo no sabía esto que cuenta la una, que era el nombre que la había... Es duro, es fuerte que te quieras cambiar el apellido, porque en realidad... El nombre más que nada también, ¿no? Ella se sacó un nombre. Hay que ver... Ella hubiera sido Chiara Biasotti y pusieron todo. Ana, Chiara del Boca. Ana, como la abuela, le sacan el Chiara y le sacan el Biasotti. ¡Suscríbete al canal!